¡Ada! ¡Ganada! ¡De acuerdo! ¡Te le dé a un sujeto! ¡Me han derribado! ¡Estamos dentro del sol! ¡Un resultado positivo! ¡Eso! ¡Está desplegando humo! ¡Tengo la bandera! ¡Te traeremos de vuelta, camarada! ¡Está desplegando humo! ¡Vamos para acá! ¡Toma humo! ¡Jurándome a que brille las espaldas! ¡Busquemos una posición ahí! ¡Hasta desplegando humo! ¡Está desplegando humo! ¡Está desplegando humo! ¡Muchas gracias! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!